Bueno, llegó el día, el día tan esperado por todos los ubunteros y ubunteras en el mundo Llegó Noble Numbat, así se llama creo, ¿no? O sea, Numbat Noble El Numbat es un mamífero que parece como un osito hormiguero Un marsupial que está en Australia o algo así, eso estuve leyendo Son esas cosas que nos tiene acostumbrado Ubuntu Esto de nombrar las distros con código en clave de animales y un adjetivo Y es un clásico, es una marca registrada de Ubuntu Así que hoy vamos a ver en el video de hoy a Noble Numbat LTS La nueva versión de Ubuntu Vamos con la intro y larguemos Hola, ¿qué tal amigos de La Garza Resistente? Bienvenidos a este nuevo episodio acá en el canal Y como les decía en la intro, hoy vamos a mirar a Ubuntu 24-04 Noble Numbat LTS Una distro que, bueno, hay que revisarla Yo sé que hoy en día la mitad la ama y la mitad la odia Yo no me decanto por ningún lado Primero porque le tengo un respeto enorme Yo llegué al mundo de Linux gracias y de la mano de Ubuntu De lo cual jamás me voy a olvidar Eran otras épocas, es cierto Pero Ubuntu cumplía con eso de ser el Linux para seres humanos Cumplía, cumplía a la perfección Hoy creo que ese papel se lo llevó Mint Hoy veo que Mint es más para seres humanos que Ubuntu Pero Ubuntu sigue siendo Ubuntu Con sus pros y con sus contras Vamos a la pantalla y conversemos un poquito sobre Noble Numbat Esta nueva versión de Ubuntu Bien amigos, entonces, como les decía Les voy a mostrar primero la instalación En máquina virtual Y después vamos a cambiar Me voy a ir a, voy a arrancar el equipo con la partición de Ubuntu Y vamos a entrar al sistema ejecutándolo de forma nativa ¿De acuerdo? Yo aquí estoy en mi, este es mi sistema de confianza Actualmente es cuerdos basado en Debian 12 Con el entorno de escritorio o mejor dicho Con el gestor de ventanas Sway Yo acá tengo ya corriendo abierto al box con Ubuntu Esto simplemente me interesa mostrarles las pantallas Para que vean cómo es el nuevo instalador Para aquellos que no lo conocen Primer cosita que hay que hacer es el idioma Ponemos español Seleccionamos español y le damos a siguiente Esto les aclaro, está escrito Este nuevo instalador está inscrito en Flutter Lo mismo que el centro de software Bien Y me gusta, me gusta, es muy simple de usar Para las personas que llegan a Linux por primera vez Este instalador es muy simple Y no deja de tener las opciones Que por ahí usamos la mayoría de los linuxeros Que ya tenemos algunos años Es decir, me parece que es súper completo Y súper intuitivo sobre todo Esto me gustó Acá la segunda pantalla es el tema de la accesibilidad Y esto es algo que está Digamos, me parece un mimo Y algo que todas las distros y todos los sistemas Deberían incorporar Esto es inclusión Bien Es decir, personas con problemas de visión De audición, etcétera Acá podrán configurar ¿Sí? El sistema Para que ya les quede adaptado ¿De acuerdo? Me parece fantástico ¿Qué quiere que les diga? Vamos a darle siguiente Seleccionamos nuestro teclado Siguiente Conectarse a internet En este caso Como tiene máquina virtual Lo detecta como instalación por cable Y acá nos pregunta ¿Qué queremos hacer? ¿Instalarlo o probarlo? Bueno, vamos a darle instalar Y acá dice ¿Cómo le gustaría instalar Ubuntu? ¿Una instalación interactiva? Es decir, que el sistema O el instalador Nos va guiando paso a paso ¿O hacemos una instalación automatizada? Y ya tengan en cuenta esto Dice Para usuarios avanzados Que tienen un archivo Auto-install.jaml Para configuraciones de sistemas consistentes y repetibles Ojo con esto Que está genial Supongo Que Digamos En algún punto Me permitirá a mí Guardar la configuración De la instalación En un archivo Que le vamos a poner Auto-install.jaml Lo guardamos Lo subimos No sé A alguna nube Y Esta instalación Por ejemplo Para los que son Sysadmines Y tienen que instalar 10 equipos Y replican la instalación ¿Sí? O sea Está bueno Está muy buena esta opción Creo que esto no lo tiene Ningún instalador Creo Corríjame si estoy equivocado Pero me pareció Fantástica esta opción Nosotros vamos a ir Por la interactiva ¿Bien? Acá nos pregunta ¿Qué aplicaciones Les gustaría instalar Para comenzar? Una selección Predeterminada Que Ojo En esta versión De Ubuntu Cambió La predeterminada Es pelada No trae nada No trae nada O La selección ampliada Que Este trae El libre office Trae El reproductor de video Trae un montón de cosas En cambio En la predeterminada No trae nada Pero nada Vamos a ir Con la predeterminada La clásica pregunta Si queremos Instalar software De terceros Para gráficas Para dispositivos Drivers Para wifi Para tarjetas de red Y Los La compatibilidad O sea Los codecs multimedia Para los formatos Más comunes Como MP3 Y ese tipo de cosas ¿Sí? Tilden los dos Porque Lo pueden llegar A necesitar a ambos Le vamos a dar Siguiente Y acá viene Otra pregunta ¿Cómo quieres Instalar Ubuntu? Si ponemos Borrar disco Instalar Ubuntu Bueno Se va a encargar El instalador De armar Como va a ser La tabla de particiones Y todas esas cosas ¿Sí? Si le ponemos Instalación manual Acá nosotros Bueno En este caso Es un disco virtual Pero Si nosotros ya Tuviéramos Un equipo Con otros sistemas Operativos Acá nos saldrían Todas las particiones De los discos Todas Entonces acá podemos Ir haciendo Seleccionamos Y tocamos Donde dice Cambiar En este caso No tengo Digamos El disco está Hay que formatearlo ¿Me explico? Así que vamos No me queda Otra alternativa Que ir al botoncito Más ¿Sí? Porque hay que darle Formato No tiene formato El disco Si ya tuviera Vuelvo a insistir Con esto Si ya tuviera En sus equipos Que ya tienen Un sistema operativo Instalado Acá le aparece todo Y lo único Que tienen que hacer Es O bien Darle más tamaño A una partición Seleccionar una partición Elegir si van a borrar La partición Y van a Cambiar el file system Bueno Eso ya Lo deciden ustedes Creo que tengo Un video en el canal Sobre Que cuento Y explico un poquito Lo que son los file system Y ese tipo de cosas Pero Si no Acá a mí En este caso No tengo la opción De cambiar Si yo ya tuviera particiones Si se me habilitaría Este botoncito Que yo toco acá Y ahí le pongo Por ejemplo Quiero usarla como raíz O quiero usarla como home Para los que ya Lo que tenemos La home separada La home jamás Se formatea Porque si se La formatean Pierden sus datos O sea que nunca se formatea La home Pero le asignan Como punto de montaje El barra home Bien Acá tengo que crear Una partición Si Voy a ponerle Bueno Voy a ocupar todo Porque es muy chiquitita Obviamente Utilizada como X4 Si Puedo usar el VTRFS El VFAT En realidad para instalar Ubuntu Va a ser X4 O VTRFS Y el punto de montaje Raíz Y vamos para adelante Acá Acá Bueno Tengo algunos glitches Que esto Espero que No sé si se estará viendo Después en el video Pero Es en la máquina virtual Les aclaro ¿No? El nombre Colocan su nombre El nombre El nombre de la máquina El nombre de usuario La contraseña La contraseña nuevamente Para confirmar Vamos a pedir que nos solicite la contraseña Para acceder al sistema Donde estamos Ahí está Uy Uy Ahí está Ahí estoy Le damos a siguiente Y Acá Nos hace Un resumen Y cuando ponemos Instalar El sistema Arranca con la instalación La instalación Es súper rápida A mí me llevó Casi No llegó A los 5 minutos ¿Sí? En la máquina Real La verdad que Es súper rápida Y como verán Súper intuitiva Fácil Y bien explicativa Sobre todo para Los Usuarios que recién llegan Y se topan con esto ¿Sí? Esto es mucho más fácil Que cualquier instalador De cualquier otro sistema operativo Una aclaración Que me parece bastante interesante E importante Para hacerles Les cuento Recién instalado el sistema Inclusive antes de hacerle Un APT update Un APT upgrade Ni nada Antes de Ni nada Cuando tenía todavía La pantalla Bienvenida Me dispuse a capturar El escritorio Con la herramienta Que ya trae Incorporada Genome La herramienta De captura De pantalla Que trae Para sacar Un screenshot O para grabar La pantalla Yo les he La herramienta La probé En Fedora Funciona perfecto Y acá en Ubuntu Me generó Un problema De hecho Estuve grabando Media hora Y el archivo Y el archivo Que me sacó De salida Fue un desastre No funcionaba Con lo cual Estoy grabando De nuevo El video Por eso No van a ver La pantalla De bienvenida Porque ya no me la muestra De nuevo La pantalla De bienvenida De acuerdo Eso quería hacer Esa aclaración Tengan cuidado Con esa aplicación Porque la verdad Que no funciona En ese momento Yo para probar Instale LibreOffice VLC Desde el Nuevo Centro de software De Ubuntu Les aclaro Instalar Digamos En ese centro De software Está todo Snapizado Y la instalación Son Es muy Pero muy Muy Lenta Muy lenta Me llevó Muchísimo tiempo De hecho Todo el paquete LibreOffice En Snap Pesa Un giga Y casi 1.2 Gigas Lo mismo Que las demás Aplicaciones O sea Todas las aplicaciones En formato Snap Son muy Pero muy Pesadas Bien Por eso Ubuntu Pide Espacio en disco Si Tengan en cuenta Eso No voy a entrar En esto De Hablar bien O mal De los snaps Simplemente Me voy a Ceñir A Relatar Un dato Un fáctico De algo Que me pasó A mi Bien Después El arranque De los programas Si Se nota Que demora Un poquito Más Lo estoy Comparando Con Fedora Que es La última Experiencia Que tuve Hace dos Días En ese sentido Fedora Que claramente Utiliza Paquetes nativos O bien Flatpacks La ejecución Es más rápida Entiendo Que snaps Tiene otro Concepto Tiene otra Filosofía Snaps Hace Digamos Contenedores De cada Aplicación Y se ve Que armar Ese contenedor Al querer Ejecutarlo Le lleva Un par De digamos Milisegundos No es mucha La diferencia Es verdad Pero si demora Un poquito Más Bien Así que Ahora Tuve Que instalar OBS ¿Por qué? Porque como no me funcionó Este pequeño Apple De captura De pantalla Y video Me fui al centro De software A buscar OBS Dije Bueno Vamos a probarlo También al OBS Con Snap Y me generó Un problema También Primero Que Primero Que en el centro De software Vamos a abrirlo Si buscamos OBS Nos sale Una sola opción Que es El OBS Estudio Pero no es oficial Digamos Es de los paquetes De los Snapcrafter Que son los desarrolladores De snaps Que están en el equipo De Canonical Si Si vamos a buscar En los paquetes Debian Acá si me aparece El OBS En formato Dev Digamos Por decirlo de alguna manera La versión 30.0.2 Y en Snapcraft Tengo la versión 30.1.1 Y dije Bueno Vamos a probar En la versión Snaps Porque estamos en Ubuntu Y en Ubuntu Hoy en día Es todo Snap Así que bueno Vamos a probar La versión OBS De snaps Que me pasó Que cuando terminé De instalar Primero Que me resultó Extraño Que no se me Habilitaba El botoncito De abrir Pero Ya estaba Acá en el dash Ya estaba El OBS Cuando ejecuto El OBS Que ven Que no me aparece El icono Me estaba Me sale Un cartelito Bueno Ahora no Se los voy a mostrar Porque lo grabé Ahora no está Lo cerré Pero me parece Un cartelito De error Y está ahí El cartelito Y bueno Pero igual graba O sea Es súper extraño Igual Igual está grabando Así que Nada Comentario al margen ¿Sí? Este pequeño No sé Inconveniente Si lo queremos llamar De esa forma Ahora sí Vamos a Adentrarnos En el análisis De Ubuntu 24.04 La primera impresión Que les digo Cuando ustedes ven esto Ubuntu usa Genome 46 También Y a diferencia De Fedora Ubuntu Genome Perdón Está En formato Snap ¿Sí? En formato Snap Luego Lo que es la interfaz A mí me parece Muy elegante Debo decirlo Me encanta El wallpaper No El wallpaper No Aunque entiendo Que bueno Está Digamos Tiene este logo Haciendo referencia A la nobleza Por eso Tienen una corona Y la mascota Elegida No me gusta Particularmente El logotipo Que han diseñado Para esta versión Pero sí Me gusta En general El look And feel De la distro ¿Sí? Esos colores Morados Con la combinación Elegante De los paneles Negros La verdad Que me gusta Me gusta Mucho Me gusta mucho El tema de Iconos Yaru Me gusta mucho Sobre todo En el modo oscuro Ahora lo vamos a cambiar Me gusta La verdad Que es muy elegante Ubuntu es muy Vamos a decirlo Ubuntu es muy sexy Así que nada Es un Muy bonito Como está Uno se siente Muy a gusto Digamos Dentro de De esta interfaz Por lo menos yo Me gusta El dash to dock Configurado A lo unity En el borde izquierdo O a modo panel Con el lanzador De aplicaciones Si bien Genome Está instalado En formato Snap Vamos a abrir El terminal Y vamos a hacer Un snap list Y como verán Todos los paquetes Base El firmware Updater Que es otra Aplicación Para mantener Actualizado El firmware Del equipo Está bueno Está bueno Porque está separado De los demás Se lo controla Y lo gestiona Solamente este paquete Y Genome Los paquetes Base De Genome Están En formato Snap Si Está el demonio De snap Por supuesto Y está VLC Y OBS Y libre office Si Los paquetes Que instalo Desde el Desde la Tienda de software Nueva De Ubuntu Que está escrita Está reescrita La tienda de software En Flutter La verdad que Anda bastante bien Anda bastante Bastante bien Súper ágil Digamos Aunque Sigo prefiriendo La velocidad Y La ¿Cómo les puedo explicar? Quiero ser muy cuidadoso Con la palabra Porque si no Yo sé que Me van a saltar Y me van a matar La transparencia De Genome Software ¿Sí? Es más fácil Ver Llegar a los repositorios Es más fácil Te indica Que Digamos Uno hace una búsqueda Y no tiene que estar Cambiando Digamos A ver Lo voy a mostrar Si yo entro Acá Por defecto ¿Sí? Yo voy a buscar Vamos a ir a explorar ¿Sí? Yo Esto es lo primero que veo ¿De acuerdo? Entonces cuando yo entro A Transmission Acá Me salen los canales ¿Sí? La última versión Y el canal estable Pero son Snaps En ningún lado Hay un botoncito O algo que me diga No También tenés la otra opción Para eso Tengo que buscarlo Fuera de Snaps Y es muy difícil llegar ¿Sí? Tengo que ir por acá A ver si está Ahí está Si lo busco Escribiéndolo Recién me aparece El botón del filtro ¿Se dan cuenta? No es tan fácil llegar Tendría que Ese botón de filtro Tendría que estar En las pantallas De buenas y primeras Según mi Leal Y honesto Saber y entender Lo hubiese puesto ahí Para aquellos Que no quieran Snap Digamos Puedan elegir Entalar el paquete Dev Pero evidentemente Canonical Quiere que todo Se snapifique Y medio Que pone Medio escondidito El filtro ¿De acuerdo? Con lo cual Instalen los que instalen Si no lo hacen De esta manera Le va a meter El Snap ¿Bien? Todo el software Que instalen Lo van a entrar Por Snap Ahora La pregunta ¿Snaps Es tan malo Como dicen Mejoró Y bueno Miren Yo instalé Tres aplicaciones Y miren Vamos a ir Primero con VLC Arrancó Rapidísimo Vamos a ir ahora Con LibreOffice Calc Y acá Cuenten Los segundos No arranca No arranca No arranca No arranca No arranca Arrancó ¿Ven? Se nota la velocidad En algunos paquetes ¿De acuerdo? Después una vez que arrancó Anda todo muy bien Digamos O sea De hecho tiene la última versión ¿Sí? La 24.2 Creo que es Sí 24.2 2.2 2.2 Después ¿Qué otro instalé? Bueno Y el OBS Que lo estoy usando Para grabar Que me tiró Algún que otro Errorcito ¿Sí? Yo también instalé El Htop Porque acuérdense Que yo hice una instalación Recontra Mínima Y no instala nada Y eso me gusta Me gusta ese nuevo Concepto Porque antes Ubuntu Te traía Thunderbird Te traía los juegos Ahora uno puede elegir En el momento de instalar Como lo mostré recién Hacer esta instalación mínima Que a mí me gusta Así yo Instalo lo que yo necesito Y punto ¿Bien? Y no lleno de porquería El sistema El árbol de directorios ¿De acuerdo? Bueno Vamos ahora a Pegarle una miradita Genome 46 Ya más o menos Vimos De qué se trata En el video de Fedora Que si no lo viste Acá te dejo arriba El enlace a video Acá estamos En la página De descargas Y acá nos dice Qué es lo que hay de nuevo Más o menos El nuevo instalador Que ya lo vimos ¿Sí? Con soporte Para autoinstalación Que ya se los comenté también El nuevo App Center Que les acabo de mostrar Las aplicaciones Para actualizar El firmware Que es esta Firmware Ahí está Como ven ¿Sí? Esta es la nueva aplicación Está buenísimo Genome 46 Ya sabemos Más o menos Todos De qué se trata Y bueno Algunas cositas Bajo el capot Por decirlo De alguna forma ¿Sí? Una cosa Que me llamó Mucho la atención Y nos reímos Un poco En un vivo De Jojo A quien le mando Un fuerte abrazo Nos reímos bastante ¿No? Un poco Y es que La imagen ISO Pesa 6 gigas Miren Sinceramente 6 gigas Yo Lo podría esperar De una distro Que ya me viene Con todos Los Los escritorios Para que yo elija Poder instalarlos En forma Offline Es decir Cuando tengo una imagen ISO Que me trae Genome KDE XFCE Hay distros así Como por ejemplo OpenSUSE O como por ejemplo Creo que Mageia También tiene una opción Donde uno descarga Una sola imagen ISO Gordota Gordota Y Puede elegir Instalar lo que uno quiera Porque está todo En los paquetes Ahí Si no tenemos Una buena conexión A internet Pero Ubuntu Me ofrece Genome Ubuntu Desktop Me ofrece Genome Si quiero KDE Tengo que ir a Kubuntu Y a otro sabor Y así Que tiene Para que le hayan metido 6 gigas Que alguien me lo explique Es una locura 6 gigas Para una imagen ISO Con un solo escritorio Es un delirio Se los digo Así De frente Así que Bueno Instale Detalle Digamos Comentario al margen Si Vamos a abrir El Neo El Htop Y acá vemos Que Está Usándome 2.13 gigas De memoria RAM Si Un poquito más Que Fedora Que estaba en 1.90 Si se acuerdan Los que vieron el video Y el uso del procesador Está un pelín alto Un pelín alto Pero bueno Está grabando O sea Tampoco Eso no me No me mueve Mucho la aguja Este Pero bueno Si Genome 46 Evidentemente Está dentro De esos estándares Ok Si abrimos El Neo Nos dice Que tiene Bueno Estamos 24.04 LTS Kernel 6.8 Kernel Superactual Tiene 1610 Paquetes Debs Y 14 Snaps Bueno En realidad Viene con 10 Snaps Y el resto Son los que yo Agregué Genome 46.0 Y bueno El tema Yaru Los iconos Yaru Que me encantan Me encantan La verdad Tengo que decirlo Muy lindo Me llama la atención Tiene 1610 Paquetes No es Tampoco Que tenga tantos paquetes Están más o menos En un término medio Uno puede agarrar Otras distros Y instalar Genome 46 Y a lo mejor Lo instala Y le va a poner No sé Mil Mil y pico De paquetes Un poco Arriba de los mil Acá tiene 1610 Y 10 Snaps Si La memoria 2148 megas O sea que Bien Digamos Parecido a Fedora En ese En ese sentido Detalle Detalle importante Esta versión LTS Tiene soporte De 5 años Tiene soporte De 5 años Pero Ubuntu Pro Si ustedes Están suscriptos A Ubuntu Pro Ubuntu Pro Tiene soporte De 10 años Hasta el 2034 Lo cual Eso es un puntazo A favor de Ubuntu Porque Nos está dando La tranquilidad De que nuestro sistema Durante 10 años Va a recibir Todas las actualizaciones De seguridad Es decir Le van a dar cariñito Hasta de acá El 2034 Ojo Me dirán Bueno Ubuntu Pro Se paga No Porque No sé si será una promoción De Canonica Un Black Friday O no sé La verdad Sinceramente Pero En la pantalla De bienvenida Que no se las puedo mostrar Ahora Por esto que me pasó Hay una opción Que dice ¿Querés activar Ubuntu Pro? Te lo dan gratis Hasta en 3 equipos Es decir Hasta en 3 computadoras Vos podés activar Gratis Ubuntu Pro Con lo cual Extendés Tu soporte De LTS Hasta el 2034 Genial Genial Las cosas malas Hay que decirlas Y las cosas buenas Hay que decirlas ¿De acuerdo? Es decir Un super soporte Después Bueno No hay mucho más Que mostrar No La instalación mínima No tiene muchos programas Debo decir Que la fluidez De Genome Es perfecta Perfecta La fluidez de Genome Pero No me gustó Como les dije recién Y como les mostré recién La fluidez A la hora de arrancar Algunos snaps Bien La instalación De programas Por el centro De software Es extremadamente lenta Comparada con otros sistemas ¿Si? Y después Bueno No hay mucho más Que enseñarles De esta versión Porque en realidad Genome Bueno Ya hay un montón de videos Donde hablamos de Genome ¿Qué arreglos hizo Genome? Bueno Los voy a mencionar Así rápidamente Genome 46 Viene con una mejora En lo que es El soporte de notificaciones Es decir Lo hace mucho más Cómodo para trabajar Porque agrupa por aplicaciones Ahora no tengo ninguna Pero Agrupa por aplicación Y además Nos agrega un botoncito Para que nosotros Las aplicaciones Que no nos interese Tener las notificaciones Y las saca Bien Y las que nos interesen Las dejamos Ahí adentro Otra Otra Mejora de Genome Bueno Están siempre debajo Del capot La verdad que es una versión Súper estable Maravilloso Genome En esta versión nueva Anda muy bien Lo que es El soporte Para lo que es La adaptabilidad De las De las aplicaciones Nativas De Genome Por ejemplo Ven como Se acomoda De acuerdo al tamaño Bien La verdad que Súper interesante Eso Esto con todas Las aplicaciones Nativas Lo mismo va a pasar Con Ven que tiene el mismo diseño Esta barra lateral Lo mismo pasa Con la aplicación De acá De archivos Ven La verdad que Súper Súper Bien Esto es algo nuevo Que no No lo vi En Fedora No me acuerdo La verdad No quiero mentir Pero no me gusta Si esto es de Genome O esto es de Ubuntu Eso no sé Si esto es una cosita Que le agregó Ubuntu O esto ya también Está en Genome Pero esto me hace acordar A Windows 11 Y que Windows 11 Siempre fue Trato de copiar Cosas de Genio Linux Traer esto No me parece necesario Pero bueno Básicamente Permite que cuando yo hago Un pseudo Snapping Un pseudo Tealing Este Me aparece esta opción Para elegir Que es lo que quiero Este Colocar en la otra mitad Vamos a poner configuración Y lo acomoda Si No La verdad que Me parece innecesario Pero bueno Que se yo Ahí está La que le guste Lo puedo usar Eh Que más Bueno Quiero ver una cosita Un segundito Vamos a cerrar acá Vamos a abrir A los ajustes En los ajustes Bueno Han reagrupado Eso también Lo hizo Genome En esta versión Han reagrupado Este El acceso directo A los ciertos ajustes Está como más ordenadito Eso está Está buenísimo Siempre se agradece Ah Les muestro Les muestro esto Bueno Acá me va a buscar Actualizaciones Que no va a encontrar Porque yo actualizo El sistema Estamos En Wayland Si Debo decir Que Gráficamente Hasta ahora Se está comportando Super bien Bueno Genome Es de los Entornos que mejor Se lleva Junto con KDE Con Wayland Si Eso ya no es novedad Y lo que quería ver Bueno Acá tenemos La configuración De los monitores El sonido La energía Y la apariencia Esto está buenísimo La esquina activa Viene desactivado Yo lo activo Para hacer esto así Más cómodo A ver El software está actualizado Perfecto Áreas de trabajo Dinámica Bueno Esto es bien típico De configuración De Genome La apariencia Y esto quería llegar A ver Soporte para modo oscuro Perfecto Y bueno Los wallpapers ¿Qué quieren que les diga? Me parecen Todos menos uno Muy feos Pero bueno Es cuestión de gusto Y además Algo que Va a añadir imagen Y pone el wallpaper Que uno quiere Tenemos esta imagen Tenemos este que es el monte Fuji En Japón Supongo que será Este es el único wallpaper Que me gusta de todos Después los wallpapers De la mascota La verdad que me parecen Horribles Por ejemplo este Me parece espantoso Bueno Sobre gusto No hay nada escrito Acá Esto que Este arte digital Digamos Por ejemplo Nada que ver con El cuadro al óleo Que tenía Fedoras Con esos tonos azules Que era como un bosque Con unos árboles Esto Mucho color Muy colorinch Y no me termina de gustar Bueno La aurora boreal Creo que la ponen Creo que es el wallpaper Más usado En la historia De la humanidad Este Esto es lo mismo Muy colorinch Muy No me gusta Este medio así Este puede llegar a zafar Aunque el más No lo usaría tampoco Y después Todos los demás Son wallpapers Con el logo De Ubuntu ¿Si? Así que bueno amigos Creo que ya No hay mucho más Para mostrarles Espero no haberme Olvidado algo interesante Si no me lo dicen En los comentarios Así que bueno Vamos a cerrar el video Y a tomar un mate Porque ya Se me secó la boca Bien amigos Esto ha sido Ubuntu 24.04 Mirado desde La óptica De El canal Me voy Con una sensación Agridulce Y les voy a explicar Que creo que Lo que ha pasado El lanzamiento De esta versión De Ubuntu Se dio 48 horas Después del lanzamiento De Fedora Entonces Es como que Fedora dejó La vara Muy alta Y Creo que Sinceramente Si tengo que Elegir Entre Fedora Y Ubuntu Hoy por hoy No la dudo Me voy a Fedora No la dudo Fue una casualidad Que se dieran Los dos lanzamientos Juntos Pero me parece Que Fedora Es En estos momentos Muy superior A Ubuntu Y Creo yo Que es Hoy por hoy Una decisión Más sabia Para los usuarios De desktop Aclaro Para los usuarios De escritorio Hoy por hoy Es una opción Más sana Ir por el lado De flatpacks Ir por el lado De aplicaciones nativas Y Ubuntu Por su lado Optó El camino De los snaps Y a mi Sinceramente Más allá De que se nota Una enorme mejoría Siguen Sin Convencerme Los snaps Lo Tengo que decir Es mi sensación Cada uno Tendrá Opiniones A favor O en contra De los snaps Y está perfecto Que así sea Yo creo que En realidad Bueno Hay que ver También Por eso aclaré Para usuarios De escritorio Snaps No lo veo Como una opción Está bien Es una aplicación Que tiene Un paradigma Distinto Se ejecuta Dentro de un contenedor Todo eso Yo lo entiendo Perfectamente Y quizás En un ambiente Corporativo Sea Interesante Ir por el lado De los snaps No lo discuto Eso Para Usuarios Finales Como nosotros Me parece que Prefiero 100 veces Los flatpacks Que se ejecutan Más rápido Andan mucho Más fluido OBS En Fedora No me generó Ese error Que les mostré En pantalla Recién El libre office Abre al toque Acá Todo Tiene Como ese Handicap El tema Snaps Pero bueno Decisión de Canonical Problema de ellos Y En definitiva Seremos nosotros Los usuarios Quienes vamos a dar El veredicto final Veremos Cuanta cuota De mercado Termina teniendo Ubuntu Con esto Así como hace cosas Que me parece Que están equivocadas Ojo Así como No me terminan De convencer Los snaps Canonical hace Otras cosas Que están muy Muy buenas Como Dar 10 años De soporte A los usuarios Poder Permitirles Activar Ubuntu Pro Hasta en 3 equipos Y hasta el 2034 Van a tener Actualizaciones Esto Es una locura Total Es un puntazo A favor Entonces bueno Que se yo Es como todo Hay que poner las cosas En la balanza Y en función de eso Y en función del criterio Y las necesidades De cada uno Decidir Que sistema operativo Se ajusta mejor A las necesidades De cada uno Con esto ya Me voy despidiendo Acá les dejo Como siempre Las formas de ayudar Al canal Suscríbanse Denle la manito Del me gusta Que con eso Simplemente con eso Nos dan una mano Tremenda Tremenda A los creadores De contenido Y bueno No sé Fedora Ubuntu La pelea El ring Está armado ¿Quién ganará? Los leo en los comentarios Les mando un fuerte 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 abrazo de gol Los quiero mucho a todos Que nos estamos viendo En el próximo episodio Acá En la Garza Resisten Chau 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 ¡Gracias!